Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, a media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que el rezo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, niña ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y dentro te convierte en tierra Con la mano arriba, sin duda sola, a media vuelta Y salto de duro, no te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Y salto de duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, a media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que el rezo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, a media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que el rezo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Balanza! A los mares, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!